Mi nombre es Francisco de los Rosarios Ángeles. Si alguien te pregunta quién soy, dile que soy la bandera dominicana. Ahora que Juan Pablo Duarte no está, tengo una responsabilidad sobre mis hombros. Seguir con la gesta de la independencia de la República Dominicana. Y saldrá primero por la puerta del coco. Dios, patria y libertad.